En la tarde noche de este jueves 3 de diciembre, cerca de las 6 y 30 pm, se presentó una conflagración de una vivienda ubicada en el sector de COVID, en donde reside la familia Piñuela. Los habitantes de este sector se percataron de la humareda y el fuego que de esta casa salía desde la ventana de una de las habitaciones en la parte superior de la vivienda que tiene una terraza. La familia afectada pidió auxilio a los vecinos, quienes fueron los que dieron aviso al cuerpo de bomberos de San Gil. Algunos de los vecinos trataron de ayudar derribando la puerta y utilizando extintores, baldes con agua y mangueras. Al final, la situación fue controlada por el cuerpo de bomberos. Todo lo que había en la habitación ubicada en la terraza de esta casa quedó totalmente calcinado. Una cama, un clóser y algunos electrodomésticos. Los hechos que ocasionaron el fuego aún son materia de investigación, pero se tiene como primera hipótesis que pudo ser originado por un cortocircuito.